Salud y Bienestar Bajar de peso, marcar y definir tu cuerpo es posible con una innovadora rutina que comienza a desplazar los ejercicios tradicionales. Se trata del entrenamiento en circuito. Es un concepto basado en técnicas de kickboxing, en donde cada participante va a entrenar durante 30 minutos. Es un ejercicio de cuerpo completo y en 30 minutos ejercitas todo el cuerpo. Tiene algunas ventajas como que no hay un horario fijo de clases porque cada 3 minutos empieza una clase nueva. Es decir, tú puedes llegar a la hora que sea y tomas tu clase. Además, los entrenamientos todos los días cambian, siempre son diferentes. Y siempre hay un entrenador que te está diciendo que tienes que hacer cada uno de los rounds. Como ves, son 9 rounds y vas estación por estación haciendo el ejercicio. Sus beneficios son varios, además de que crea un impacto en el bienestar de la población. Es un entrenamiento intenso que es corto. Lo vamos midiendo y tú lo vas viendo en el momento, en tiempo real. En la pantalla que está allá al fondo, vamos viendo la quema de calorías que llevas en tiempo real. Entonces, es una gran ventaja porque llevas un monitor cardíaco que se llama Maizón. Y vamos viendo tu esfuerzo y tu desempeño minuto a minuto. Aquí nos olvidamos de los aparatos para ejercitar. No hay equipo electrónico o mecánico que te ayude a hacer el ejercicio porque todo es con técnicas de kickboxing y ejercicios funcionales. Es decir, vas a usar guantes, vas a usar vendas. A partir del round número 3, ya usa los guantes. Entonces, todo es con tu cuerpo. Son entrenamientos que, como te decía, todos los días cambian. Casi siempre se usan las mancuernas. Hay de diferentes tipos para todo tipo de persona. La rueda para abdomen, que es un ejercicio muy completo. El step o escalón, que se usa de muchas formas para hacer desplantes y para fortalecer piernas o pompa. Ya en el rack tenemos las bolas medicinales de todos los pesos y tamaños para complementos de ejercicios como pueden ser sentadillas, desplantes. El entrenamiento consta de nueve rounds. Primero y segundo es de acondicionamiento. Siempre está diseñado para empezar a calentar y ir subiendo la frecuencia cardíaca. En los pizarrones siempre está. El entrenador te lo explica y tú puedes ver que ejercicio, en este caso el round 1, hoy tocas salto con cuernos. Ejercicio para bíceps con las mancuernas combinado con unos desplantes en el step. Tercer round, la pera loca. Son cinco golpes rectos y cinco ganchos. El objetivo de la pera loca es la coordinación y la velocidad del participante. Cuarto y sexto round, costal vertical. Son diez golpes con desplante y después de esto haces cinco patadas para después volver a repetir los diez golpes. Quinto round, costal de bola. Es dos patadas circulares, hay que hacer diez y después son veinte golpes que se llaman uppercuts, que son golpes que van de abajo hacia arriba. Séptimo round, costal horizontal. Son sentadillas cargando una pesa rusa y pasándola alrededor de las cintas del costal. Hay que dar dos rodillazos también. Octavo, pera fija. El round 8 es la pera fija. En el caso de hoy es libre, es decir, cada participante puede usarla como quiera. Aquí Adrián está haciendo diferentes golpes con la pera. En el noveno, aquí bajamos la frecuencia cardíaca. Se basa normalmente en la parte del core, es decir, parte del abdomen, del centro del cuerpo para fortalecer abdomen. Siempre son ejercicios o en el piso o en la pared. Pon este plan de entrenamiento en práctica y cambia tu vida.